Y oye, y todos dicen uno, dos y tres, nosotros decimos tres, dos, uno, como tú ninguno con el tema de San Juan Nelo, para tus consentidos, los famosos rebeldes, los vemos, los vemos en su próximo aniversario para el famoso Alex, vamos a comenzar un caravana, y bueno pues amigos, retomando lo que estábamos diciendo, vamos a chingernos una de las cumbias que tenemos totalmente necesitas, no están tan quemadas, y vamos a trabajarla, sí, porque el poblano es el que les manda las cumbias chingones. Vamos a chingernos en eso donde las cumbias evitadas, la famosa cumbia loca, para la hermosa doncecita que no me ha venido a saludar, nada más me puso el celular, me dijo, no me vino a saludar, Nos contamos de un saludo, y listo para nada, que suerte para el mundo, y de cumbia, cumbia loca, para bailar, como dice, Que suerte para el mundo, que suerte, 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 toda la banda, vamos a bailar la famosa cumbia, la famosa cumbia, Que suerte, 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 que con los manos del aire, que suene para bailar, que suene para bailar, toda la bandera con los manos del aire, que suene para bailar, que suene, que suene, que suene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 señores!